no te puedes salir a un buen avión hola qué tal ahora hola a todo mundo no tengo muy buenas noticias sobre princesa y bueno como sabéis ella llegó súper enferma creíamos que se iba a morir al poco de llegar del estado en el que estaba desde entonces le hemos estado haciendo un montón de pruebas un montón de tratamientos no hemos conseguido que gane peso que una diarrea terrible desde que llegó que no hemos conseguido controlar y nada pues hemos hecho un poco de todo patrick la veterinaria de caballos está súper pendiente de ella y hemos estado intentándolo todo pero no hemos conseguido nada entonces al final bueno ayer llegaron los últimos resultados y patrick cree que es un que tiene un tumor en el digestivo infiltrativo o sea que decir que es algo que no que no tiene cura que no podemos hacer nada más allá de darle calidad de vida durante este tiempo perdona que es todo el control que esto vaya bien darle calidad de vida y ya está entonces bueno pues vamos a hacer que el tiempo que esté esté lo mejor posible y nada yo mis sueños que ya llegue a ver el nuevo santuario pero bueno eso bueno ella está está ahora mismo está bueno chispeante con esa mirada tan bonita que tiene verdad princesa ahora la estoy cogiendo no se puede ir se mueve mucho entonces lo tengo que estar sujetando porque si no se lo puede quitar y nada pues eso que que bueno ahora hacer todo lo que pueda todo lo que podamos vamos a aguantar a que esté bien claro en el momento que no esté bien pues habrá que decir adiós pero ahora mismo yo creo que más o menos ella puede aguantar a ver tiene tiene problemas sabes pero bueno yo qué sé vamos a hacer lo que podamos al final ella llegó así y lo peor de todo es que cuando rescatamos un animal nosotros no o sea no podemos controlar qué es lo que ha sufrido qué es lo que le han hecho y cómo viene nosotros lo único podemos con todo eso con cómo viene con todo lo que ha pasado con lo que tiene intentar hacerlo lo mejor posible en su caso pues bueno súper mayor 35 36 años estaba ya la vista y cuando llegó estaba como un poco más delgada que ahora porque la verdad es que el problema que tiene es el grave y no no se soluciona solo dándole más comida calidad y nada pues no sé qué más decir que vamos a hacer todo posible por ella que es una preciosidad verdad súper dulce súper súper dulce y nada y os vamos contando me di algo muchas gracias por todo así de allá, eh pues nada, vamos a seguir aquí un rato y me despisto y lo bajo y nada, pues eso que no sé qué más decir que esto es que el mundo sea así bueno, no se ilusiona y estas cosas pasan pero está aquí y vamos a hacer lo posible ya lo he pasado con Violeta le coges cariño, haces todo lo que puedes pero sabes que en última instancia no depende de ti entonces lo que sí que depende de ti es el tiempo que esté hacer lo mejor posible e intentar que sea lo más feliz posible y de eso nos vamos a encarnar aquí en el santuario tanto yo como el resto de cuidadores y cuidadoras que la atienden, ¿verdad?